Música El patio y el rancherío, y el vainaje está de fiesta, perdóneme don Rumueldo, yo voy a faltar a mi trabajo pero ni nunca en el baile, y doña Eusebio Asentú que me baile a un costado, que yo con el pihuelo iré rastrillando el suelo al bailar escobillado. Música